Y conmoción provocó el suicidio de una enfermera de 29 años que trabajaba en el hospital clínico de Viña del Mar y que había denunciado acoso y hostigamiento de otras colegas. Otra enfermera que trabajaba en la misma área murió el año pasado por causas que se investigan. Su madre afirma que sufría el mismo acoso. La Vanna y yo nos llevamos por un año y medio solamente, pero ella hacía valer completamente su papel de hermana mayor. Le encantaba jugar básquet. Solo hay lindos recuerdos para describir a Vanessa Araya de 29 años, una joven alegre, activa, la mayor de cuatro hermanos. Enfermera del hospital clínico de Viña del Mar desde fines de 2019. Primero fue tense y le gustó tanto y se esforzó mucho para poder ser enfermera profesional después. Primero trabajó en el área de urgencias hasta que luego la derivaron a la UCI en medio de la pandemia. Una carrera corta porque el jueves pasado no llegó a trabajar. Vanessa tomó una drástica decisión. Se quitó la vida en su departamento. Se fue apagando de a poco la Vanessa y estaba cansada. Y a nosotras nos decía que ella hablaba con el supervisor y no la pescaban. Y ella expresó que quería su cambio, que quería que le cambiaran, le devolvieran a otro, tuvo un no. Cuando a Vanessa la cambiaron a la UCI llegó a reemplazar a Florencia, otra joven enfermera llena de vida. Sus 23 años ingresó a trabajar al recinto hasta agosto del año pasado. El año pasado falleció con 25 años en causas que hasta el día de hoy desconocemos. La última vez que hablaron, sus padres viven en Concepción, Florencia, venía saliendo de un turno de 24 horas. Claramente estaba cansada. Y yo no me acuerdo cómo me despedí de mi hija y esa fue la última vez que nos vimos y no logro acordarme cómo me despedí de ella. Después de dos días sin hablar, se empezó a preocupar. Llamó a la clínica, pero no hubo ayuda alguna. Se comunicó con la jefatura para conseguir el número de la supervisora y dice se burlaron por su aprehensión. Finalmente llamó a un cerrajero. Su hija estaba muerta en su pieza. Y creo que nada de eso hubiese pasado si Florencia no hubiese llegado a la UCI COVID. Porque ella donde estaba, estaba bien. Esta madre está llena de dolor, pero también de interrogantes. Aunque el escenario le queda más claro ahora, tras enterarse de la muerte de Vanessa. Solo hay coincidencias. Ambas, según ellas, sufrían el mismo acoso laboral por parte de dos colegas enfermeras. Tenemos nombre y apellido, no lo puede decir, pero Vanessa nos comunicó que con personas puntuales en ese cambio de turno tenía problemas. Una dinámica constante. No les explicaban sus funciones, las asignaban mucho más trabajo que al resto. Todo esto sumado a las largas y duras jornadas. Mucha pena que ella, yo por ejemplo en la semana me había dicho, ella me mandaba fotos por whatsapp y estaba almorzando en el estacionamiento, en el auto encerrada. Porque decía que la hostigaban tanto. El colegio de enfermeras de la quinta región de Valparaíso tomó contacto con la clínica el fin de semana. Nos reunimos con todos los directivos de esa clínica. Nosotros solicitamos una investigación de oficio. Ellos no lo tenían contemplado dentro de sus planes. Seguramente hicieron la reflexión en torno a este tema. Recién este lunes, el Hospital Clínico de Viña del Mar emitió un comunicado donde explican que cuentan con psicólogos para sus colaboradores que estuvieron a disposición de Vanessa. Afirman que han dispuesto una investigación interna y piden no hacer juicios precipitados. Nada de eso es suficiente para estas familias. No tuvimos ninguna, pero ninguna información, ningún contacto con la clínica. No nos llamaron absolutamente para nada. Nadie se comunicó con mis papás. Nadie. Hasta el día de hoy. Y a mí, una persona de recursos humanos me mandó un whatsapp. Sería mentir decir que hay un minuto en que nos olvidamos de Florencia. Y yo no quiero que, lamentablemente, pero qué lamentable que tuvo que pasar lo de Vanessa para que se visibilizara una situación que había pasado con mi hija. Comparten impotencia y dolor. Ahora que ambas, lamentablemente, se conocieron por estas instancias, interpondrán una querella contra la institución para hacer justicia por sus hijas.